Música Música Dice mis amigos que ya no soy mío Y la verdad es que siento mejor Sé que todo no fue más que una rutina Que nunca hubo ese gran amor Pero yo, no te olvido no, no te olvido no, no te olvido no puedo vivir Sin tu amor miras el foro Diga lo que diga, no habrá nada en esta vida No te olvido no, no te olvido no, 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 no Diga lo que diga, no habrá nada en esta vida No te olvido no, 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 no No te olvido no, 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 no ¡Arriba! ¡Arriba! Cuando te digas, va a ganar en esta vida el resto de las heridas del tambor ¿Cómo dice? Diga lo que digas, la verdad y la mentira no te olvido, no te olvido, no te olvido Diga lo que digas, va a ganar en esta vida el resto de las heridas del tambor Diga lo que digas, la verdad y la mentira no te olvido, no te olvido, no te olvido ¡La palma marca todo el mundo, venga! Diga lo que digas, no habrá nada en esta vida no te olvido, no te olvido, no te olvido, no te olvido Diga lo que digas, la verdad y la mentira ¡Venga! 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 ¡Venga!